Música 10 de la mañana, 7 minutos, estamos ubicados en la barda del Nireco, altura calle Los Radales, al 400, está en pleno trabajo la gente de bomberos, cuartel central, sector de la barda, con estructuras antiguas de viviendas en el lugar, un fuego que empezó repentinamente y sospechosamente, dicen los vecinos, que empezaron a regar también en función de, con las mangueras hogareñas, los alrededores de las viviendas, porque es una jornada muy cálida, hay algo de brisa y es un sector con mucha arbustiva seca en la que están desarrollando la tarea los bomberos voluntarios. Señora, buen día, preocupada, ¿no? Me imagino con el tema del fuego en un lugar con tanta vegetación, tan seca, con tanto calor, preocupada por su casa. Sí, pero no fue, el fuego no es, fue una explosión muy fuerte que hubo acá. ¿Una explosión hubo? Sí, hubo una explosión, la señora de arriba lo escuchó. Y tembló todo, la casa. ¿Qué puede haber sido? Dicen que vieron a alguien salir de ahí corriendo. ¿Alguien como que tiró algo para que se prendiera? Sí. Una señora dijo que un changarín salió de ahí, pero también vio la basura, todo eso se junta ahí, viene una tira de basura y ahí adentro hay una casa así, hicieron canaletas los municipales y ahí tiran toda la basura a la gente. Va y tira la basura ahí. Con lo cual, entre el calor, la vegetación seca, más la cantidad de basura que hay, y recién veíamos que había un colchón prendido a fuego. Sí, todo eso está ahí adentro de las casas, y que dejaron, pues se fueron las viviendas acá, se fueron las viviendas allá. Y bueno, y ahí dejaron todo eso, y hicieron canaletas, y bueno, y ahí van a tirar toda la basura aquí, para allá hay también basura. Y bueno, tenemos miedo, y esta es la segunda vez que hacen esto, tiran basura ahí. ¿Uno no está tranquilo? No, no, no. Y ahora con más calor y muchos incendios, pero esto es asombroso la explosión que hubo hoy. Así nos asustamos y salimos corriendo arriba. Preocupante, que parece que esto indicaría que es algo totalmente intencional. Claro, sí, sí. Sí, sí, es intencional porque había un hombre ahí. Una señora dijo, iba saliendo un hombre corriendo de gym. Sí, 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 sí.